Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a este programa especial. Hoy es un día muy importante para nosotros porque hace un año inició transmisiones el canal Iberoamericano Señal que nos une. Ha sido un año lleno de éxitos, de crecimiento y sobre todo mucho trabajo en el que podemos y hemos podido ofrecer a la comunidad iberoamericana contenidos de alto interés en torno a la actualidad, a la educación, al arte, a la cultura y por supuesto a las humanidades. Quiero saludar con mucho gusto a mi compañera Rina Musali, ella es conductora de uno de los programas EJES de este canal iberoamericano, 360 grados, una visión global de Iberoamerica. Rina, es un placer estar contigo, compartir este espacio tan importante para nosotras. Omar, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan desde España, Portugal, Andorra y todos los países de América Latina en este día especial porque estamos celebrando el primer aniversario del canal iberoamericano, la primer señal de televisión compartida a nivel regional que tiene como apuesta generar formación de ciudadanía, así como proyectarnos ante el mundo de una región clave, es decir, somos una región que representa el 9% de la población mundial, el 15% del territorio planetario, así como el 10% del PIB global. Así es Rina, acaba de dar datos muy importantes para comprender la importancia de nuestra región y por supuesto este canal que cumple un año y que por supuesto tiene una misión, un lema, es la señal que nos une. Y bueno Rina, si me lo permites, amigos de Iberoamérica, una figura clave para la creación y consolidación de este canal es justamente la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, y con motivo de este primer aniversario platicamos con ello, que por cierto Rina, déjame comentarte que hoy es su cumpleaños, así que desde este set de televisión educativa le mandamos un fuerte. Le mandamos muchas felicitaciones, claro, a Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana. Vamos a ver qué más dice. Bueno, como dice nuestro pueblo, hablando se entiende la gente, y nosotros lo que añadimos es que hablando se entiende y se conoce la gente, y yo creo que eso es lo que nos ha aportado también el noticiero Iberoamérica al día, porque Iberoamérica solo se concibe a partir de la comunicación, que transmite los valores que nos unen y que nos distinguen como región. Nos ayuda a ilustrar y tener presente la diversidad cultural de Iberoamérica. Nosotros hemos dicho precisamente que estamos unidos en la diversidad, por eso también el nombre del canal iberoamericano, donde tenemos Iberoamérica al día, señal que nos une. Estamos unidos en nuestra diversidad. Bueno, haciendo que los contenidos nos reflejen a todos, que tengamos en este espacio la posibilidad de integrar muchas voces. Por eso hemos insistido tanto con los países, para que nos ayuden en los contenidos que tenemos que comunicar. Y porque hemos dicho una cosa muy importante realmente, y es el hecho de que una de las manifestaciones de la discriminación es la invisibilidad del aporte de los distintos colectivos y de las distintas voces a la construcción de la sociedad. Terminar con esa invisibilidad, darle un espacio a todas esas voces, es precisamente lo que buscamos, porque solo así estaremos hablando realmente de inclusión social, rescatando esas narrativas y dándoles visibilidad. Omar, uno de los acuerdos de la declaración de Cartagena de Indias que tuvo lugar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en octubre de este año en Colombia, fue un acuerdo entre diferentes países, digo, una declaración que fue aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno para aportar contenidos al Canal Iberoamericano, para alentar la participación ciudadana y social en el desarrollo de la producción audiovisual, así también como participar en estas coproducciones regionales. Me parece que esto es muy importante, porque el Canal Iberoamericano es patrimonio de nuestros 22 países. Así es, así es, Rina, muy bien dicho, y justamente aunque este Canal Iberoamericano se firmó por primera vez en Veracruz hace dos años, ahora en Cartagena de Indias se ratificó el apoyo de estos 22 países que bien comentas, y justamente esto fue lo que sucedió ese histórico día en Cartagena de Indias, Colombia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Arlene Bárcenas de Canal 6 Nicaragua. Yo soy Samantha Torres de Televisión Educativa de Canal 6 de Nicaragua. Hoy queremos enviar un saludo especial a Noticiero Iberoamérica al Día. Nosotros esperamos seguir trabajando en cooperación con Atei, seguir intercambiando nuestros trabajos culturales y así puedan conocer más de Nicaragua. ¡Felicidades! En su aniversario. En el primer aniversario del Canal Iberoamericano, quiero hacer un reconocimiento a todos los que hacen posible este canal de televisión que tiene presencia en más de 18 países. Las 82 instituciones que colaboran para el Canal Iberoamericano y los 63 canales dentro de los cuales está presente el canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se sienten muy honrados en participar. Por eso extendemos esta felicitación en particular a quienes han hecho posible en este primer aniversario que hoy tengamos presencia a través de más de 60 millones de televidentes, en particular a Alberto García Ferrer, secretario general de TI, y a Gustavo Lomelín, mexicano distinguido que hoy es director honorario y que también a través de Televisión Educativa, el ILSE y el Atei, México ha fortalecido estos lazos de unión y ha generado esta señal que fortalece nuestros valores, pero que también permite compartir nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones. El Canal Iberoamericano fortalece los lazos de cooperación internacional. Muchas felicidades. Utilizando la cooperación como marco de referencia, llegará a toda la comunidad iberoamericana. Yo espero que sea muy exitoso, que efectivamente sea un canal que permita efectivamente llegar a muchos de los ciudadanos iberoamericanos y que ellos sientan que a través de él también pueden expresar en su diversidad sus opiniones y sus creaciones a través del canal. El canal es un importante logro de la pasada cumbre iberoamericana que se realizó en Veracruz, en México. La idea es seguir fortaleciendo cultural, educativa a la región iberoamericana para generar mayor cooperación. El pasado 14 de abril, las instituciones promotoras de este nuevo canal firmaron el convenio para la puesta en marcha de este medio de comunicación. La Dirección General de Televisión Educativa de México, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el Programa de Cooperación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, fueron las entidades firmantes. La reunión de ATEI en Medellín, Colombia, hubo una propuesta del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de que da este canal. Este es un paso importantísimo. La programación de este espacio contará, entre otras, con franjas dedicadas a la información, la cooperación, las redes sociales, la ciencia y los derechos humanos. Es un canal internacional y, fundamentalmente, permite la aplicación de la tecnología para mejorar la cultura y la educación y también la cooperación entre los países. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con mucho más información. Estamos celebrando el primer aniversario del canal iberoamericano. Regresamos. 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 Acabamos de platicar hace unas horas. Tuve el honor de platicar justamente con uno de los presidentes protagonistas que van a estar durante estos dos años liderando esta unidad de Iberoamérica. Me refiero al presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Nos ofreció una entrevista exclusiva para conmemorar y para felicitar, por supuesto, al canal iberoamericano. Aquí se la presentamos. Es un placer saludar para este programa especial al señor presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien de manera muy atenta accedió a formar parte de estas celebraciones por el primer aniversario del canal iberoamericano. Señor presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa para su gobierno albergar la XXVI Cumbre Iberoamericana? Para empezar, un saludo muy cordial a toda la audiencia de este distinguido medio de comunicación. Enseguida, pues definitivamente para Guatemala, poder ser el país sede de la Cumbre Iberoamericana es una gran responsabilidad y a la vez una gran oportunidad de poder demostrar al mundo tantas cosas bellas y buenas que tenemos en la región, tanto en Guatemala como Centroamérica y el sur de México. Creo yo que podemos ser una excelente vitrina para mostrar las bellezas que tenemos acá y también mandar algún tema de opinión que nosotros creemos que es importante hacia el mundo como el tema de las migraciones, que de una u otra forma está siendo uno de los problemas contemporáneos que la humanidad tendrá que enfrentar. Nosotros que somos una región que definitivamente se ha convertido en un puente de paso, creo que es importante que utilicemos esta ventana para poder hablar sobre soluciones a estos temas de suma importancia en todo lo que tiene que ver con la interrelación y la cooperación internacional. Sin duda alguna, presidente, pues es muy importante lo que acaba de comentar y créame que la región iberoamericana está muy orgullosa de que su país pues reúna a tantos líderes de Estado y asuma usted precisamente este liderazgo. El canal iberoamericano nació hace dos años en Veracruz y acaba de cumplir un año de transmisiones ininterrumpidas. ¿Qué opina de esta alternativa de difusión que acerca a una región en 22 países entre dos continentes? Sumamente importante. Todos los medios de comunicación en donde se pueda dar la libre emisión del pensamiento es una buena noticia y mejor aún se impune a esos 22 estados de habla hispana y brasileña y todo lo que o portuguesa que nosotros consideramos importante para la unidad de la región. Así es que una sincera felicitación por la iniciativa y por supuesto todo nuestro apoyo y toda nuestra cooperación para que ese medio de comunicación pueda llevar buenas noticias ya que muchos otros medios se dedican más a las malas noticias que comercializan y que generan mucha incertidumbre y mucha negatividad. Pero una expresión clara, llana, sincera, franca, que aporte soluciones yo creo que es una excelente noticia para todos nosotros. Sin duda alguna, eso que dice usted es muy importante saber utilizar la noticia desde el terreno positivo porque eso es justamente uno de los objetivos del canal iberoamericano que es unirnos, que es construir estas redes y cercanías y por supuesto colaborar con nuestras culturas, nuestras políticas, nuestra economía. Usted justamente en ese contexto pues ha tenido mucha experiencia en los medios de comunicación por sus tareas previas a ser presidente de Guatemala. ¿Cree que el canal iberoamericano debe desarrollar estrategias de difusión desde nuevas plataformas tecnológicas? Sí, estamos en un mundo muy cambiante, pronto se dará el apagón análogo a nivel mundial y los sistemas digitales van a tomar un protagonismo importante. Así es que definitivamente el canal iberoamericano debe ser una insignia de modernidad, una insignia de vanguardia, una insignia de desarrollo. Así es que yo creo que todo lo que pueda ir en esa vía va a beneficiar no solamente al canal iberoamericano, sino a todas aquellas personas que de una u otra forma querramos mostrar las noticias buenas y las caras positivas de todas las acciones que hagamos. Así es que todo nuestro apoyo y todo nuestro estímulo para que eso pueda hacerse una realidad. Así es, finalmente señor presidente, y agradeciéndole de antemano esta entrevista, regálenos un mensaje para la comunidad iberoamericana que nos sigue por este canal, en este programa especial a un año de haber cumplido transmisiones, a iniciativa por supuesto de toda la comunidad iberoamericana y con el liderazgo de la secretaria Rebeca Greenspan. Un mensaje, ahora que ustedes son los anfitriones, retoman el liderazgo de la próxima cumbre para Iberoamérica. Inicio con un saludo a la secretaria Greenspan y una felicitación por su ardua labor durante los últimos años al frente de la secretaría. Se ha notado ese liderazgo y de todo corazón mis más sinceras felicitaciones. Pronto tendremos que estar trabajando fuertemente de la mano, así es que desde ya la invitación a que venga a Guatemala. Por otro lado, una felicitación a ustedes por culminar su primer año de labores. Es encomiable labor, felicitaciones y nuestro deseo, porque muchos años más adelante podremos estar celebrando bodas de oro, bodas de diamante, qué sé yo, 50, 75 años, quiera Dios. Bueno, mientras tanto, a toda la comunidad iberoamericana, un saludo muy cordial desde Guatemala. Les saluda Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Y les insta a que sigamos fortaleciendo esos lazos que históricamente nos unen a toda la región iberoamericana. Creo que tenemos idiomas que nos hacen que las fronteras no sean ninguna barrera para que nos podamos comunicar entre sí. Creo que tenemos historia de misma sangre en ese mestizaje lindo que se dio durante los últimos siglos. Y creo que tenemos muchos temas que debemos ir recordando que nos unen e ir olvidando los que nos dividen. Y si tenemos algún tipo de problema, también apoyándonos entre todos, creo que va a ser más fácil la solución de los mismos. A ustedes que trabajan en los canales, en el canal iberoamericano, un cordial saludo. Saludos y felicitaciones en este fin de año. Y que el próximo, el 2017, sea un año lleno de bendiciones para todos nosotros. Señor presidente de la República de Guatemala, muchísimas gracias. Los saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Un placer platicar con usted, con su sencillez, con su liderazgo. Y esperamos seguir en comunicación y nos estaremos viendo porque el canal iberoamericano seguirá justamente muy de cerca estas tareas que usted emprende. Gracias. Un fuerte abrazo. Muy feliz tarde. Mucho gusto, Omar. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Hasta luego. Omar, pues fíjate que todos los ojos ahora de Iberoamérica estarán en Guatemala porque pues tiene la presidencia pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Este evento tan importante que tendrá lugar en el 2018. Así es. Pero bueno, a lo largo de este año, Omar, en el 2016, el canal iberoamericano tuvo la oportunidad de tener varias entrevistas exclusivas con presidentes y primeros ministros. Los invito a ver este recuento con los líderes y tomadores de decisiones. México, ¿se suma la paz al proceso de paz de Colombia y los apoya de manera? Yo creo que es un tema, primero, que reconoce el liderazgo y la visión del presidente Santos, pero también estoy seguro que es un tema que va más allá de un esfuerzo solo presidencial. Me parece que es una causa de la gran mayoría de la sociedad colombiana y espero que alcancen este propósito de lograr la paz para Colombia. La paz también es un tema que se presenta en esta cumbre. Yo creo que el presidente Santos ha recibido el respaldo, al igual que todo el pueblo de Colombia, de todos los jefes de Estado en este proceso de paz, con el resultado del plebiscito. Ahora es un diálogo ampliado que se está dando y yo creo que todo Colombia y todo el mundo quiere la paz en Colombia. Así que lo que toca es ser creativos, constructivos y mucha humildad en esto para poder conseguir el objetivo de la paz duradera en Colombia. En el pueblo colombiano también la cumbre es esencial porque se habla de juventud, de futuro, se habla de comunidad. Comunidad es muchísimo más que una cumbre, es una realidad sociológica entre pueblos y hay que hacerla. El poder tener un medio de comunicación que nos permita a toda Iberoamérica estar conectados es realmente fundamental. Los contenidos que ustedes le den a este canal, la calidad también de las personas que puedan venir a hablar acá, desde la parte propositiva, creo que es un buen augurio para que Iberoamérica a través de ustedes se sienta más unida. Gracias. Hoy en el estudio de Iberoamérica al día nos acompaña el secretario justamente de Salud de México, de quien oíamos hace unos momentos su participación en este importante foro que conmemora el vigésimo quinto aniversario de las cumbres iberoamericanas. Secretario de Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros en este importante foro. Al contrario, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y llegar a todos los sitios a donde se llega con la magia de las telecomunicaciones. Para mí es un placer estar con ustedes, con Omar, con Leticia esta tarde y especialmente en el canal iberoamericano. Creo que es una gran conquista que hemos llevado adelante los países de la cumbre iberoamericana los efectos de estar en contacto con todo nuestro continente y para mí es un placer también personalmente puesto que recuerdo que asistí a la primera cumbre iberoamericana aquí en Guadalajara. Así que ver esto después de tanto tiempo, este canal, es una satisfacción para todos los iberoamericanos. Claro, sin duda alguna uno de los slogans que se vienen ahora en Colombia es justamente emprendimiento, juventud y educación. Y México va muy de la mano en ese contexto, con este esfuerzo que está realizando la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan a dos años desde que tomó el liderazgo justamente en la cumbre de Veracruz. Bueno, el espacio iberoamericano justamente es un espacio que tiene como punto de partida las coincidencias que tenemos a partir de una herencia cultural, de una historia común, pero que mira hacia el futuro. Y no hay mejor manera de mirar hacia el futuro y de construir un futuro de inclusión y de oportunidades, sino es a través de plantearnos cómo potenciar las capacidades y el talento de la juventud iberoamericana. Así es, nuestra región ha fijado la mirada en los jóvenes, grandes protagonistas de la pasada cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, cuyo lema, ya lo decíamos, fue juventud, emprendimiento y educación. En América Latina y el Caribe hay cerca de 163 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años. Son ellos los que marcarán la hoja de ruta de la política iberoamericana. Así lo aseguraron los mandatarios que asistieron a la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, en octubre pasado. Fue justo ahí donde se presentó el Pacto Iberoamericano de Juventud, con el objetivo de desarrollar políticas públicas que ofrezcan soluciones a los desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad y fomentar su participación en la Agenda 2030 de la ONU. Este documento fue elaborado por jóvenes de las diferentes naciones de la región con la ayuda del Organismo Internacional de Juventud. Y fue también en esta cumbre donde la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, pidió mayor inclusión y más oportunidades para este sector. Sabemos que debemos hablar no de juventud, sino de juventudes, porque muchos sufren de exclusión, de pobreza y tienen dificultades para emprender e incorporarse al empleo formal. Sabemos que no se trata sólo de brindarles más educación, sino también mejor educación, una educación de calidad mundial, pertinente, que los prepare para el trabajo, pero también para la vida. Sabemos que quieren una región de paz, inclusiva y sostenible, con gobiernos transparentes, capaces de escuchar y con espacios para participar. Iberoamérica apuesta por una generación de jóvenes formados y emprendedores, porque esto ayudará no sólo a mejorar el desarrollo de los países, sino también a reducir los obstáculos de la desigualdad, la discriminación y la pobreza. La CEPAL, el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco de Desarrollo de América Latina, también hicieron un llamado a invertir en la juventud. Esto durante la presentación del informe Perspectivas Económicas de América Latina 2017. Así que ahí está el gran desafío y creo que este informe, como van a apreciar en las presentaciones de la CEPAL y de la OECD, da pautas muy importantes para que el tema de la juventud, su educación, su cambio de actitudes, de habilidades, se convierta en una pieza central de las políticas públicas y de la interacción que debe existir entre gobierno, sector privado, sociedad civil y los organismos internacionales. Desde la CEGIP, los programas como Campus Iberoamérica, Iber Jóvenes, Iber Cultura y el Canal Iberoamericano son algunas de las propuestas que buscan aumentar la participación y la integración de los jóvenes en la región, buscando además que la educación sea un proyecto social a largo plazo. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales. En este año 2016, el Canal Iberoamericano también tuvo la oportunidad de conversar con embajadores y destacadas personalidades del mundo diplomático, quienes nos hicieron un espacio dentro de sus apretadas agendas para conversar con el noticiero de Iberoamérica al Día y de 360 grados. Veamos este recuento. Recibo con muchísimo gusto en el estudio de 360 grados al embajador Víctor Cueva Núñez. Él es embajador de Paraguay en México y quien está aquí para platicarnos sobre la visita de Estado de Horacio Cartés que tendrá lugar del 25 al 27 de agosto en México. Bienvenido, embajador, a este espacio. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y también con su amable teleaudiencia. ¿Qué nichos de oportunidad se deben de aprovechar dentro de la relación bilateral México-Paraguay? Y los nichos que se deben aprovechar entre México y Paraguay en el aspecto económico somos productores, Paraguay es productor de alimentos para el mundo. Somos el cuarto mayor productor y exportador de soja, el sexto mayor productor y exportador de carne vacuna, el primer exportador de ganado en pie en el mundo y también somos el país que producimos la mayor cantidad de energía limpia en el mundo. Y como le informamos al inicio de este programa, este martes tuvimos la visita en el estudio de Iberoamérica al día del embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes. Esto fue lo que nos platicó. Para iniciar esta plática, díganos cuál es la realidad actual de Honduras, su circunstancia política, social, económica, cómo está en pleno siglo XXI. A inicio de este año, más o menos en febrero del año 2016, nace el gran proyecto de crecimiento económico de Honduras, el nuevo programa de crecimiento económico de Honduras que se llama 2020. Ese programa traza una ruta de desarrollo del país desde el año 2016 hasta el año 2020 y identifica seis grandes sectores en los que Honduras probablemente tiene su mejor apuesta de desarrollo. Esos son el sector de autopartes, el sector de componentes eléctricos, el sector textil, donde ya tenemos una gran fortaleza. Somos hoy en día el mayor exportador de ropa interior hacia el mercado norteamericano. Toca el tema de turismo, infraestructura y finalmente el tema de servicios a los negocios, los BPOs, donde también tenemos alguna experiencia. Entonces, con ese programa pensamos de que vamos a lograr tener un impacto muy favorable en la realidad del país. Generar 600 mil empleados para el año 2020, llegar a tener una tasa de crecimiento superior al 5% en el año 2018 y probablemente llegar al 6% en el año 2020. Y en la Ciudad de México continúa la reunión del Consejo de Ministros y del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Para darnos más detalles de este importante encuentro, agradecemos que nos tome la llamada la embajadora Socorro Flores Liera y es también subsecretaria para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, embajadora, por estar con nosotros en Iberoamérica el día. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes a tus órdenes. Gracias. Gracias, un placer también para nosotros. ¿Qué están revisando los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía aquí en México? Mira, estamos en los preparativos de la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico que se va a llevar a cabo en Chile el próximo 1 de julio y estamos haciendo una revisión de los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo del año y de los cuales vamos a dar cuenta a los presidentes en Chile. Entonces, es un trabajo de revisión, de cumplimiento de mandatos y de ir definiendo cuál es lo que le vamos a presentar a los presidentes en las distintas áreas que conforman la Alianza del Pacífico. Vamos a una breve pausa. Recuerde usted que nos puede seguir por las redes sociales en Twitter, en arroba Ibero al día y en la página de Facebook en 360 grados y en el noticiero de Iberoamérica al día. Volvemos. Gracias. El equipo de Iberoamérica al día ha estado presente en los eventos más importantes de nuestra región. Tuvimos coberturas especiales desde Cartagena de Indias, Colombia, para brindarle los pormenores de la 18ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, así como la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Inició en esta bella ciudad de Cartagena de Indias la 18ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura, un foro en el que se comparten experiencias, proyectos y acuerdos que permitan a la región afrontar retos y desafíos en materia cultural. Muchísimas gracias. Es un placer estar de nuevo en el programa de Iberoamérica al día. Han hecho ustedes una labor fantástica. Estamos muy orgullosos de todo lo que se ha logrado en este campo. Yo creo que llega a Iberoamérica muy movilizada, muy preparada, porque como decía, son muchos años ya de experiencia que llevamos. Otra de las personalidades que están aquí en Cartagena de Indias es Alberto García Ferrer. Él es Secretario General de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. ¿Cuál es la importancia de esta conferencia iberoamericana de ministros de Cultura? Yo creo que es muy importante, es muy importante que los ministros de Cultura se reúnan y articulen lo que es el espacio de la cultura iberoamericana. Yo creo que tenemos un espacio muy rico, muy importante, en crecimiento y articularlo es un gran desafío, sobre todo en un escenario de transformación tecnológica de nuestras sociedades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Iberoamérica al Día. En esta ocasión nos encontramos en el Centro de Convenciones de la hermosa ciudad caribeña de Cartagena de Indias, Colombia, sede de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Sí, mire, nosotros aquí justamente el BID, que es por excelencia el Banco de Iberoamérica, lo que hemos estado haciendo es precisamente acompañando todo este esfuerzo de la cumbre empresarial para ayudar a que haya una construcción de un mejor diálogo público-privado, que es lo que creo que es fundamental. Y bueno, pues tenemos el honor de contar con la presencia de Germán Alfonso Pérez. Él es gerente del canal Zoom de Colombia, quien se encuentra con nosotros en este programa especial. Muchísimas gracias, es un placer que nos acompañes. Para nosotros estar en Colombia realmente es todo un honor y por supuesto tenerte a ti para que platiquemos sobre la juventud. Bueno, como me enseñaron ustedes los mexicanos, mi casa es la casa de ustedes, el honor es mío. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con Salvador Arreola, él es secretario para la Cooperación Iberoamericana. Muy buenas noches secretario, gracias por estos minutos. Al revés, muchas gracias a ustedes. Simplemente para que nos platique acerca de qué acuerdos llegaron en cuanto a corporación, estuvieron reunidos hace unos días, ¿a qué se llevó? Sí, bueno, básicamente los acuerdos tienen que ver con el tema de la cumbre, juventud, educación y emprendimiento. Entonces, básicamente los temas centrales en favor de los jóvenes se basaron en acuerdos específicos en lo relativo a la movilidad. ¿Cómo hacerle para que estos jóvenes permanezcan y busquen más y cada vez más? Bueno, en lo que yo te voy a hablar lo que hace a Paraguay. Paraguay, el gobierno nacional, el presidente Cártez, aprobó un presupuesto de 60 millones de dólares. Las empresas estamos aquí para quedarnos independientemente de los regímenes políticos. Haciendo a un lado el aspecto económico y los aspectos regulatorios, que sin duda alguna ya los frutos ya los hemos visto, el aspecto social es básico, es fundamental. Creo que debemos de tener en conciencia todo el grupo empresarial de cada uno de los países, que tenemos que estar promoviendo la creación de empleos, ir combatiendo las diferencias y desigualdades sociales. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, gracias por su atención. Omar, el canal iberoamericano ha recibido una serie de felicitaciones por parte de gobiernos y de instituciones, pero la información no quedaría completa sin la importante colaboración de periodistas y de corresponsales. Vayamos a ver estos saludos y felicitaciones. Desde la Universidad de Los Andes, en Bogotá, Colombia, un saludo y felicitación a nuestros colegas de Iberoamérica al día por su primer año de emisión. Feliz aniversario. Hola, buenas. Mi nombre es Adrián Gutiérrez. Soy productor de INNOVAS, del Instituto Nacional de Aprendizaje. Carmen Vázquez, productor también de INNOVAS, un saludo desde Costa Rica. Otto Chinchilla, coordinador del canal iberoamericano de formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Queremos enviarles un lindo saludo y caluroso desde Costa Rica. Al programa Iberoamérica al día y en su primer aniversario. Ojalá que cumplan muchísimos más y que sigan en esta linda misión de la producción audiovisual de Educativa. Muchos éxitos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Julio Wright, corresponsal de Notimex en Santiago de Chile. Un gran saludo, un gran abrazo en este primer año de Iberoamérica al día. Con todo el gusto de haber colaborado en este año con ustedes desde acá, desde este caluroso Santiago de Chile. Hoy quiero felicitar al canal iberoamericano al llegar al primer año de labores, el cual se ha constituido, que es la sumisión, en un instrumento de la cooperación mediante la difusión de contenidos audiovisuales, estimulando la creatividad y coproducción de la comunidad iberoamericana para un desarrollo de excelencia y calidad en la educación, el arte, la cultura de las humanidades. La cobertura de Iberoamérica al día es total, de extremo a extremo del continente. Desde el verdadero norte, desde Canadá, reciban un afectuoso saludo y una felicitación en este primer aniversario. Hola amigos de Iberoamérica al día. Les envío un saludo especial por este aniversario que están cumpliendo. Espero que cumplan muchos más. Les mando abrazos desde Quito, Ecuador. Mi nombre es Andrés Reliche, de la Agencia de Noticias Andes. Soy Rafael Bañón, de la Universidad de Coruentes de Madrid, candidato y conciencia política. Y quiero saludar el primer aniversario del noticiero iberoamericano que tan grata, extensa e importante labor ha hecho para mantenernos unidos, mantenernos al día. Soy Edelmiro Franco, corresponsal de Notimes en Colombia. Desde Bogotá, un saludo para Iberoamérica al día en su primer aniversario de información y análisis sobre la región. Amigas y amigos de Iberoamérica al día, desde Washington les mando un fuerte y cálido abrazo a su servidor José López Zamorano para desearles muchas felicidades en este primer aniversario. Feliz primer aniversario de Iberoamérica al día. Soy Diego Martín Guglielmone, Agencia de Noticias Telam, Buenos Aires. Buenos días amigos de Iberoamérica al día. Les habla Ney Mediverso desde la Universidad Nacional de Colombia. Quiero felicitarlos por este primer año de actividades informativas y por ser una alternativa en las noticias del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pablo Tonini desde la ciudad de Miami, celebrando ya la Navidad. Le mando un saludo en su primer aniversario al noticiero Iberoamérica al día. Hola Iberoamérica al día. Soy Maxi Borges de Televisión Nacional de Uruguay. La verdad que para mí es un placer desearles un muy feliz primer aniversario. Fue un gusto y es un gusto trabajar junto a ustedes y ojalá nos sigamos encontrando por muchos años más. Saludos desde Uruguay. Hola amigos de Iberoamérica al día. Les envío un saludo muy fuerte en este primer aniversario que están cumpliendo desde aquí, desde Brasil. Y junto a los otros compañeros de Notimex, sin duda les deseamos que sigan sumando más y que nosotros podamos también seguir ayudándoles a descifrar la actualidad en esta región fabulosa y sin duda muy interesante del mundo. Un saludo desde Brasil. Y por supuesto le regresamos a todos ustedes un fuerte abrazo y también muchas felicidades. Sin su colaboración, estos espacios informativos como 360 grados y por supuesto Iberoamérica al día no serían posibles. Muchísimas gracias a todos ustedes por formar parte de este gran equipo. Sin lugar a dudas, el 2016 fue un año de muchos acontecimientos relevantes para el mundo y sobre todo para Iberoamérica. En esta sección vamos a recorrer algunos de los hechos más destacados, hechos que hemos tocado obviamente en 360 grados que dirige mi compañera Rina Musali y por supuesto en el noticiero Iberoamérica al día. El comediante y empresario Jimmy Morales fue investido como presidente de Guatemala para un periodo de cuatro años. En Quito, Ecuador, se realizó la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la que jefes de Estado y de gobierno de la región se comprometieron a erradicar la pobreza y la desigualdad, impulsar la educación y la lucha contra el cambio climático y el financiamiento para el desarrollo. En México, el Papa Francisco realizó una visita apostólica de seis días en la que condenó el maltrato a los pueblos indígenas, hizo un llamado a jóvenes a alejarse del crimen y calificó a la migración como una tragedia humanitaria. Les pido que no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Marcelo Revelo de Sousa asumió la presidencia de Portugal con la promesa de combatir la corrupción y la crisis financiera en su país. Por primera vez en 88 años, un presidente estadounidense visitó Cuba. El mandatario Barack Obama se reunió con su homólogo Raúl Castro. Ambos coincidieron en la necesidad de levantar el embargo económico a la isla. El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. Un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió a Ecuador dejando más de 570 muertos y 5.000 heridos. En Estambul, Turquía, se realizó la primera cumbre humanitaria mundial en la que la comunidad internacional se comprometió a apoyar a más de 500 millones de niños afectados por distintas crisis mundiales. Los habitantes del Reino Unido decidieron no permanecer en la Unión Europea luego de un referéndum en el que se proponía separarse del bloque continental conformado por 28 países. El economista Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia de Perú para un periodo de 5 años. Se comprometió a generar una revolución social para otorgar una mejor calidad de vida a todos los peruanos. Quiero una revolución social para mi país. Anhelo que en 5 años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. Fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Durante 16 días, más de 11.500 atletas de todo el mundo compitieron en 287 disciplinas deportivas. En República Dominicana, el presidente Danilo Medina asumió un segundo mandato para el periodo 2016-2020. Luego de un largo juicio político, el Senado de Brasil aprobó la destitución definitiva de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas del Estado. Michel Temer asumió la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Mi primera palabra para el pueblo brasileño es confianza, confianza en la recuperación nacional. Unidos podremos enfrentar el desafío de estos momentos. El diálogo es el primer paso para enfrentar los desafíos. Luego de más de 5 años de negociaciones, se firmó la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Acuerdo que fue rechazado en un referéndum por la ciudadanía. En España, tras más de 10 meses de crisis política, Mariano Rajoy juró ante el rey Felipe VI como presidente del gobierno español para un nuevo periodo de cuatro años. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ganó su tercera reelección consecutiva para gobernar por un periodo de cinco años. Donald Trump fue elegido como el próximo presidente de Estados Unidos tras vencer a su rival demócrata Hillary Clinton. En Marrakech, Marruecos, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP22, en la que la comunidad internacional se comprometió a implementar el Acuerdo de París para evitar el aumento de la temperatura del planeta. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron un nuevo acuerdo de paz que contiene modificaciones y precisiones sugeridas por diversos sectores de la sociedad. A los 90 años de edad murió el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Durante nueve días, sus cenizas recorrieron la isla y fue despedido en una ceremonia a la que asistieron líderes de todo el mundo. Fidel consagró toda su vida la solidaridad y encabezó una revolución socialista de los humildes por los humildes y para los humildes que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonianista, antiapargei y antiimperialista. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz 2016 por su contribución a poner fin a más de 50 años de conflicto armado en su país. Esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía la deriva, el Premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias. El ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, juramentó ante la Asamblea General de la ONU como su nuevo secretario general por los próximos cinco años. Omar, así es, el canal iberoamericano ha dado cuenta de los momentos históricos, de las coyunturas más sensibles y de las noticias clave que pasan en Iberoamérica y que impactan al mundo y también de manera viceversa. Pues ahí, como vimos, está la muerte de Fidel Castro, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, el Brexit, la llegada de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, la designación del portugués Antonio Guterres como secretario general de Naciones Unidas y también la formación de gobierno en España. Es decir, ha sido un año muy movido, muy nutrido y bueno, que ha también sorprendido a propios extraños. Así es, Rina, fíjate todo lo que sucedió en 365 días, eventos que cambiaron la historia de la región y también muchos eventos que cambiaron la historia del mundo. Habrá que poner énfasis en lo que pasa en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos ahora que hay nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que también revisar todo lo que pasa en países como Venezuela, como Brasil, donde hubo o ha habido un poco de inestabilidad política, pero que estamos seguros de que gracias a la sociedad de estos grandes países, los políticos, las instituciones sabrán darle cabida para la mejora de ellos. No, y así es, tenemos 25 años de cumbres ciberamericanas de jefes de Estado y de gobierno, la primera que sucedió en Guadalajara en 1991, pero han sido un cuarto de siglo en donde ha llegado la pacificación en América Latina. Tuvimos la pacificación en Centroamérica en los años 90, la transición hacia la democracia y ahora, bueno, pues un Nobel de paz para Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia y bueno, esto nos hace ser la única región en el mundo libre de conflictos armados. Así es, esa es una gran noticia, bien lo comenta, Rina, lo cual nos debemos sentir orgullosos y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a los colombianos que han manifestado este deseo, este deseo por la paz y que son los últimos en ponerle esa puntilla para tener esta zona, esta región fuera de conflictos. Así es, bueno, pues continuamos, hace unos días México recibió una lamentable noticia, el fallecimiento de Rafael Tobar y de Teresa, un amigo incansable de Iberoamérica y un férreo defensor de la cultura y la educación en nuestros países. Veamos parte de esta semblanza, pero también veamos sus aportes para las políticas multiculturales y para la consolidación del espacio cultural iberoamericano. El pasado 10 de diciembre murió un gran promotor cultural y primer secretario de Cultura de México, Rafael Tobar y de Teresa. Nacido en la Ciudad de México el 6 de abril de 1954, Tobar y de Teresa fue hombre de cultura y hombre de Estado, en palabras del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, durante el homenaje póstumo. Diplomático, abogado, historiador y ensayista, Rafael Tobar y de Teresa comprendió que la cultura es nuestra fuente de identidad y de proyección hacia el futuro. Las políticas culturales que impulsó fueron resultado de la conjunción inusual de dos esencias, la de hombre de cultura y la de hombre de Estado. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Estudios Avanzados de Historia de América Latina en la Universidad de la Sorbona de París, Francia. Además de poseer un amplio dominio de la lengua italiana, país en el que fue embajador durante casi siete años. Para Rafael Tobar y de Teresa, la cultura es el sedimento mismo de la identidad. Bueno, yo creo que es el punto de encuentro y el punto de partida sobre una herencia común, sobre unas raíces que para todos tienen un enorme significado en nuestra identidad. Está la cultura en primer lugar. Entonces creo que todo lo que es el proceso histórico que ha vivido nuestro territorio desde la época anterior a la llegada de los españoles, pues ya da elementos comunes, no se diga, en los 300 años de presencia española y en el mismo siglo prácticamente todos los países de América Latina logramos la independencia. Desde 1810 empieza con México y va continuando hasta Panamá. De tal manera que yo creo que la cultura es el sedimento mismo de la identidad iberoamericana. Entre muchas de sus acciones, desde la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes de México primero y luego al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, Tobar y de Teresa promovió el trabajo de los creadores de todas las ramas del arte. Fue fundador del Canal 22, del Centro de la Imagen, del Sistema de Fomento Musical y autor del Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces. En nuestra región dio un fuerte impulso a la Agenda Digital Cultural Iberoamericana que ha permitido el desarrollo de plataformas audiovisuales sobre el patrimonio cultural de los países y una biblioteca digital con el objetivo de facilitar el acceso a estos conocimientos. Tobar y de Teresa tuvo un papel fundamental para la creación de la Secretaría de Cultura de México justamente hace un año, en diciembre de 2015. Su gran legado serán las instituciones que construyó al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en tres administraciones distintas, dijo el presidente Enrique Paña Nieto, al reconocer el preponderante papel de Rafael Tobar y de Teresa en la cultura de México. Que en paz descanse este gran emprendedor de la cultura de México, pero también de Iberoamérica. Vamos a dar parte, vamos a dar pausa ahora a otro tipo de mensajes, mensajes que nos han ofrecido varios líderes, varios líderes iberoamericanos. La iniciativa que partió de la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública en el 2014, pues ha rendido sus frutos no solamente por el apoyo político al más alto nivel que se le dio en Veracruz, también en ese propio año 2014, sino que ha iniciado ya sus tareas de manera amplia y sobre todo sustantiva. Y además creo que viene muy bien esa tarea y esa labor que realiza el canal, en razón de que estamos nosotros también con el mandato de llevar adelante una estrategia iberoamericana de visibilidad de la cooperación iberoamericana. Esta señal internacional pública me parece que es un instrumento muy importante de la cooperación, un testimonio de que la televisión pública puede concretar esfuerzos para transmitir contenidos y darle una perspectiva y una mirada iberoamericana. Tener una señal al aire que agrupa y que engloba, que integra las visiones, los usos y costumbres, la música, las noticias, la cultura, los espectáculos que están ocurriendo en todos los países. Y de operar además desde México con ese liderazgo que ha tenido habitualmente México en el desarrollo del audiovisual, me parece un instrumento muy exitoso y muy afortunado, además de oportuno. El canal iberoamericano, señal que nos une, es una gran apuesta y un gran desafío para conectar el espacio común audiovisual iberoamericano y todos los contenidos que se están desarrollando en el marco del canal es un desafío también, porque es un desafío para que ese espacio audiovisual común, esa conectividad en el mundo iberoamericano crezca, se desarrolle y podamos tener programas de ámbito iberoamericano a nivel cultural, científico y educativo. El primer año de transmisión del canal iberoamericano es motivo de muchas celebraciones. Es un ejemplo claro de la cooperación iberoamericana y el trabajo interinstitucional. La estrecha relación con nuestras instituciones hermanas, DGTB y TEIF, nos han impulsado para ver crecer esta, que en su momento fuera una iniciativa del IRSE, hasta convertirla en un proyecto que ha reunido las aportaciones de contenidos audiovisuales de 19 países y 84 instituciones y productoras independientes. Consideramos un área de oportunidad y fortaleza la formación de los profesionales, por lo que ya iniciamos la implementación de cursos y talleres para la producción y preservación audiovisual a través de la Escuela de Altos Estudios del IRSE, que se suman a los esfuerzos que realiza también el CETE de la DGTB. Finalmente, quiero agradecer públicamente al personal operativo que ha hecho posible cumplir con la transmisión de 24 horas estos 366 días, ya que fue un año bisiesto, que equivalen a 8,784 horas por su dedicación y esfuerzo. Un año de logros, un año de éxitos, un año que va marcando nuevos retos para un canal de televisión tan completo y en particular como el canal iberoamericano, pero creo que debemos estar muy satisfechos porque en Veracruz hace dos años, justamente hace dos años que concluyó la cumbre iberoamericana, y en esa cumbre nace la agenda digital y nace el mandato de hacer un canal de televisión. Exactamente un año después nace este programa, este canal, como una televisora de televisoras, de servicio público y la verdad que estamos muy contentos de lo logrado. Un año después podemos hacer una evaluación muy concreta. Creo que se confirma la pertinencia de la existencia de este canal, no nada más como un medio de comunicación, sino como un punto de encuentro donde creadores, realizadores, donde los países tienen la posibilidad de hablar, de expresarse, de refrendar códigos, de entender y de ponernos en valor lo que significa esta gran comunidad iberoamericana de naciones y de podernos proyectar hacia el resto del globo, hacia el resto de otras comunidades. Creo que el canal iberoamericano nace para llenar un gran espacio en la parrilla de televisión. Hoy en día que la oferta televisiva es tan grande, creo que convertirse en una alternativa es realmente uno de los objetivos principales. Aquí en el estudio tenemos el honor de conversar con Gustavo Lomelí Cornejo, él es presidente honorario del canal iberoamericano, así como director general de televisión educativa. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, ¿qué tal, Reina? ¿Cómo estás, Omar? Un placer, Gustavo. Buenas noches a todos. Bienvenido. Gustavo, ¿cuáles han sido los logros del canal iberoamericano en este primer año de transmisiones? Bueno, déjenme comentarles, primero que nada, buenas noches a todo Iberoamérica y es un gusto saludarles en este programa especial con motivo del primer aniversario de transmisiones del canal iberoamericano. Estamos muy contentos por los resultados alcanzados en este primer año, incluso hay que recordar que en la última reunión que sostuvieron los jefes de Estado y de gobierno el pasado mes de octubre en Cartagena, Colombia, se comprometieron a consolidar este gran canal de canales públicos que ha sumado más de 8.784 horas de transmisión a lo largo de este año. Y precisamente este año en el canal iberoamericano hemos cubierto eventos que ya los hemos transmitido a lo largo de este programa especial y que han impactado directamente en las esferas políticas y sociales de nuestra región. Iniciamos con la cobertura de la cuarta cumbre de la CELAC en Ecuador, recuerdo en enero. Cubrimos por primera vez también la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura en Cartagena. Finalmente, y para coronar este gran año, realizamos una amplia cobertura de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, allá estuvo Omar y Leti. Y desde luego le dimos una cobertura con noticieros a través de Iberoamérica al Día y programas especiales diversos. Además, la barra de programación se ha reforzado con contenidos para niños, divulgación de la ciencia, arte y cultura, sociedad, familia y educación, jóvenes iberos, desarrollo sustentable y, por supuesto, noticias que no puede faltar. Y vale la pena destacar que gracias a la cooperación, colaboración y, por supuesto, la buena comunicación de todos los países de la región, esta programación se ha ido consolidando durante este año. Creo que ese es el gran logro del que todos debemos de sentirnos satisfechos. Claro, se dice fácil, Gustavo, con la respuesta que acabas de comentar, pero sin duda ha habido un gran esfuerzo de todas las instituciones iberoamericanas y, por supuesto, del gran equipo que conforma el canal iberoamericano. Ahora, la pregunta obligada, ¿qué proyectos siguen? ¿Qué proyectos iberoamericanos siguen? Bueno, tenemos grandes retos y, precisamente, en cumplimiento al plan de acción de la XXV Cumbre Iberoamericana que aprobaron nuestros jefes de Estado y de gobierno, se vislumbra el trabajo para el siguiente bienio, para el 2017 y 2018, cinco grandes temas. Primero, elevar la participación en contenidos de las instituciones educativas y culturales iberoamericanas. Segundo, mayor difusión y transmisión de la señal de todos los países. Tercero, vincular la estrategia de coproducciones, desde la TEI, el programa TEI también, frente a las necesidades de pantalla que tenemos en el canal. Cuarto, fortalecer la producción con un enfoque transmedia vinculado a las plataformas digitales. Y quinto, convocar a reunión del Consejo de Programación y Comité Editorial del canal a principios del próximo año, la tenemos prevista para el 12 de enero. Y ahora, el Internet y la conectividad, pues, han cambiado radicalmente la forma en la que nos comunicamos. Por eso, el potencial de contar con un canal de televisión satelital iberoamericano y que ha sido respaldado por los jefes de Estado y de gobierno, es una gran noticia, sobre todo porque nos permite un medio para contribuir a crear ciudadanía y fortalecer el tejido social de todos los países de la región. Así que gracias, gracias a todos, a todos los que han participado en este gran esfuerzo durante este año y tenemos un reto enorme todavía para seguir consolidando este gran proyecto. Así es, el canal iberoamericano que contribuye a la formación de ciudadanía digital, pero también a la inclusión de la educación y, por supuesto, ensancha los parámetros de la democracia. Claro, claro, sin duda alguna. Nos esperan dos años de grandes sorpresas, seguramente positivas. Y bueno, Gustavo, te queremos agradecer tu presencia en el estudio del canal iberoamericano, que lo aloja la Televisora Educativa de México, la Dirección General de Televisión Educativa. Y bueno, pues felicidades también a ti por esta gran labor que has hecho en contribución al canal iberoamericano y, por supuesto, a la región. Felicidades a todo el equipo, a todo el equipo y a todos los países. Muy bien, 22 países. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, pues nosotros llegamos al final de este programa especial y queremos agradecer su abstención y que nos haya sintonizado a lo largo de este año y, por supuesto, a lo largo de esta hora. En 2017 continuaremos creciendo para brindarle los acontecimientos más relevantes de nuestra región y del mundo para que ustedes estén bien informados. Nos despedimos de ustedes y, como siempre, les recordamos que en Iberoamérica tenemos muchas historias y experiencias que contar. Los esperamos todos los días en el canal iberoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!